Y ahora nos acompaña Juan Carlos Asturiano, quien es director general adjunto de Teleurban. Juan Carlos, platícame un poco, ¿qué es Teleurban? Mira, Teleurban es un medio de comunicación y entretenimiento urbano de alto impacto, en el cual tenemos presencia dentro del transporte público. Por ejemplo, en la Ciudad de México estamos dentro del Metrobús, en la línea 1, en la línea 2 y en la línea 3. Y en la Ciudad de Puebla estamos en las cuatro rutas más importantes de la ciudad. Cuéntame un poco, ¿qué contenido se transmiten por Teleurban? Mira, en Teleurban generalmente lo que transmitimos son cápsulas médicas, cívicas, culturales, música, cápsulas deportivas. Además, generamos todo nuestro contenido e incluso generamos las producciones audiovisuales de nuestros clientes que se anulcen con nosotros. ¿Qué les ofreces a las empresas que buscan nuevos medios de difusión? Mira, algo que ofrecemos es una audiencia cautiva totalmente, una alta frecuencia de espoteo y una difusión masiva. Estamos llegando a una audiencia importantísima dentro de la Ciudad de México y de la Ciudad de Puebla. ¿A cuánta gente llegas? Mira, actualmente estamos llegando a más de 6 millones y medio de personas mensualmente y, bueno, a toda la gente que se transporta dentro del transporte público en la Ciudad de México, ¿no? Que son estudiantes, empleados, empresarios, directores, de todo un poco, ¿no? Estamos en las cuatro rutas más importantes de la Ciudad de Puebla y eso nos ha ayudado a llegar, a difundir mensajes. En México estamos dentro del Metrobús, actualmente hay cuatro líneas, tenemos presencia dentro de Teleurban con las tres líneas, en la línea 1, en la línea 2 y en la línea 3. Estamos llegando a una gran cantidad de audiencia. Y cuéntame, ¿quién se puede anunciar en Teleurban? En Teleurban, así que es un medio muy, muy adaptable a cualquier tipo de empresa, porque se pueden anunciar empresas que promuevan productos, servicios de cualquier tipo, obviamente que no dañen o engañen a la gente, ¿no? Si eres usuario del Metrobús, ¿cómo identificas a Teleurban? Mira, como suena el Metrobús, de entrada, Teleurban ahorita tiene la mejor tecnología, tiene tecnología de punta, de primer mundo y, bueno, dentro de los Metrobuses, nuestras pantallas están colocadas estratégicamente, ¿no? En la parte adelante, en la parte en medio, en la parte atrás, cada una ubicada y colocada de la mejor manera para que los usuarios que van dentro del Metrobús o del camión puedan ver excelentemente bien la pantalla y puedan ir entretenidos. Juan Carlos, muchas gracias. Ahora tenemos a Teleurban como una nueva empresa de comunicación responsable.